Yo creo que mis mayores despechos en la vida no es digo como por mujeres o no por exnovias o cosas así sino por amigos, gente que yo creía que eran amigos personas que yo creía que eran cercanos o gente que yo admiraba y que luego, y de verdad despechos, que digo despechos que duran aquí, donde viene un despecho que se siente vacío entonces sí, de hecho, he conocido mucha gente que para mí es como tanto que ha hecho que mi círculo social de amigos, amigos cercanos, verdaderos amigos, ahora sea muy cerrado o sea, igual soy una persona muy social pero de amigos de verdad que yo diga que les dé mi confianza y todo cada vez más pequeño por personas con las que me encontraba en el camino que digo no, lo que tú dices, digo no, son bailas